NUEVA YORK Pedro y Pablo, los destructores Los malditos destructores de ídolos ¡Órale! ¡Ay culeros! ¡Sáquenlo de abajo! Ok Si no viste el refrán Para aquellas que andan hablando De la gente que trabaja Y que nunca va vacilando ¡Ahhh! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahhh! Dijo que anda por ahí metido Pero voy a cumplir Como buen profesional que soy Sovénganse mugrosos o malditos Como se llaman ¡Vamos! ¡Ahora los chichas están sentados por las patas, hijo! ¡Cállate, perro! ¡Hablas con los paletes! ¡Hablas como hombre, maricón! ¡Pareces tina! ¡No le vayas a pisar la pezuña! ¡Cuidado, le puso a los hombros! ¡Eso es peligroso! ¡Levanto! ¡También! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Basta preguntarle! ¡Pregúntale! ¡Cállate! ¡Venga, te pibo! ¡Cállate, tío! ¡No, no, no, no! ¡Eso! 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 ¡Habla! ¡Habla! ¡Habla, bufioso! ¡Habla! ¡Se brinda la madre! ¡Se brinda la madre! ¡Habla, abuela! ¡Habla, abuela! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Gracias! 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 ¡Cállate! ¡Échale, échalo! ¡Échale, ferri! ¡Échale! ¡Échale, morrito, wey! ¡Cállate, ferri! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdale cabrón! ¡Ayúdale cabrón! ¡Agárralos amazapando! ¡Ayúdale cabrón! 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 ¡Ayúdale cabrón!